Es por ti que yo suspiro, más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Es por ti que yo suspiro, atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Me muero de amor por ti, atrae mi corazón, atrae mi corazón. atrae mi corazón, atrae mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!